Hola que tal amigos, ahora les presentamos la primer charreada del gran torneo del trébol, efectuada el viernes 29 a las 12 horas, entre los equipos Hermanos Estrada, Rancho El Guajito, Mezquital del Oro y Fiesta Hidalguense. En la cala de caballo el mejor equipo fue Mezquital del Oro, iniciando Roberto Suárez con buena cala que parte de 20 al presentarla completa, 2 en la base, 2 en la punta, 3 del lado derecho, 3 por el izquierdo y 2 del primer medio para 42, con 2 de infracción, 1 de rabo y 1 de hocico para 40 unidades. Para la suerte de los Piales el mejor equipo fue Hermanos Estrada, pues Rafael Martínez mete este Pialazo en su segunda oportunidad cualificado por los jueces de 22, 1 de la distancia para 23. Ya en el coladero el mejor equipo también fue Hermanos Estrada, pues sumaron 85 puntos. Iniciando Julio César Estrada, siendo su mejor derribe en la tercera pasada con redonda de 12, 2 de la distancia para 14 de los 32 que logra sumar. Seguido de Juan Martínez, siendo su mejor derribe en la segunda pasada con redonda de 12, 2 de la distancia para 14 de los 25 que logra adicionar. Y cierra la suerte Enrique Estrada, siendo su mejor derribe también en la tercera pasada con redonda de 12, 2 de la distancia para 14 de los 28 que logra aportar. Mezquital del Oro es el mejor equipo en el quineteo de turo, pues José Juan Cruz aguanta muy bien los reparos calificados por los jueces como regular de 14. Uno de salir una mano, 2 de la limpia de pretales, uno de bajarse sin ser lazado y uno de tiempo suma 19 puntos. Para la terna, el mejor equipo es Rancho El Guajito, donde David Paredes se encarga del Azo Cabecero, el cual parte de 10, 14 de buen floreo, 2 de la primera oportunidad para 26 y 2 de tiempo suma 28 puntos. Jesús Méndez se encarga del Pial de Ruedo, donde los jueces le califican de 10, 13 de buen floreo, 2 de la primera oportunidad para 25 y 2 de tiempo suma 27 puntos, adicionando 55 de esta terna. Sobre los lomos de la creñuda, sale bien montado Maximiliano Aguilar, donde los jueces califican como media regular de 8. 2 de la limpia de pretales para 10, con 3 de tiempo suma 13 puntos, siendo el mejor equipo para el quineteo de yegua, hermanos Estrada. Rancho El Guajito no se quiere quedar atrás y es el mejor en las manganas a pie, a cargo de Jesús Méndez. Cuaja su primera oportunidad, rematada de morena, calificada por los jueces de 12, 9 del floreo y 1 de cuadril para 22. Falla la segunda, pero mete la tercera, calificada de 12, 10 del floreo, 2 de chorrear girando alrededor de los cuadriles, se solta la reata y uno más del cuadril, soltando la reata para 25. Con 6 de tiempo suma 53 puntos de sus 3 manganas a pie. Mezquital del Oro fue nuevamente el mejor equipo, pero esta vez en las manganas a caballo. Octavio Suárez en su primera oportunidad, es infraccionado con un punto por agarrar y no derribar. Mete su segunda mangana, girando en sentido contrario de la reata, calificada de 16, 7 del floreo para 23. Mete la tercera, calificada de 14, 7 del floreo para 21. Con 4 de tiempo suma 47 puntos de las manganas a caballo. En el paso de la muerte, el mejor equipo también fue Mezquital del Oro. Cerrando con paso de la muerte a cargo de José Juan Cruz, el cual parte de 20 por hacer en la primera vuelta. 3 del primer cuarto, 1 de cuarta, 1 de bajarse agarrando oreja para 25. ¡Ay! ¡Qué rechuda es la fiesta, la fiesta charra, fiesta de sol! ¡Donde los charros valientes dan con sus cantos la evocación! ¡El jaripe es un festejo que huele a surco y a tradición! ¡Remedos de la paena más cantidad!